Necesito, necesito, inmediatamente a ver, necesito, 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 inmediatamente a ver Primero te alegraste cuando me alejé de Ana Bolera, la mujer que salvó mi vida Me sorprende tu amplio conocimiento acerca de joyas exóticas Si yo lo dedico, yo te juro que nunca le he pertenecido a otro hombre más que a ti ¿Valdrá la pena semear por algo que quizás nunca será mío? Primero te alegraste